Conjunto de danza tradicional, categoría infantil, tierra de Güemes. En el escenario, para los señores viejos del jurado, Corazón Salteño. Por pasar a esta tijana, no necesita cargar. Por pasar a esta tijana, no necesita cargar. Son todos buenos muchachos, con su cara de borracho. Son todos buenos muchachos, con su cara de borracho. Son todos buenos muchachos. Son todos buenos muchachos. Son todos buenos muchachos. ¡A ver lo que se agrega! ¡Seguito! ¡A adentro! ¡A adentro! ¡A adentro! ¡A adentro!